Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una vieja lata de galletas. Está bastante viejita y estropeada, así que le vamos a dar un cambio de imagen. Empezaremos aplicando una capa de imprimación todoterreno para igualar toda la superficie, ya que está pintada de color, y la vamos a poner blanca. También podemos utilizar gesso. Vamos a poner imprimación, ya que la superficie de la lata es una superficie muy satinada y aquí no van a agarrar las pinturas, así que con la capa de gesso o imprimación ya podemos pintar más fácilmente. Aplicaremos la imprimación en la tapadera y también en la parte de abajo de la lata. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a pintar con pintura a la tiza. Pintamos la parte de abajo de la lata, extendemos muy bien la pintura, aplicamos una capa finita y si es necesario, aplicamos una segunda capa. Y con la misma pintura, pintamos también la tapadera. Para decorar este trabajo, vamos a utilizar esta lámina, que es de mi segunda colección de papel de arroz y la tenéis disponible en Dipinto Diblu. Como siempre, os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. Además de los enlaces de los productos, os dejaré un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya sabéis que este papel de arroz es muy finito, pero muy resistente. Lo podéis mover y reposicionar cuando estéis trabajando, que no se rompe. Voy a recortarlo, humedeciendo la zona por donde quiero romper el papel, con un pincel y un poquito de agua. ¿Veis? Voy mojando y rompiendo a la vez. Esto se corta igual que una servilleta. Ya tengo el papel recortado y ahora voy a recortarlo para ajustarlo a la tapa. Hago lo mismo. Con un poquito de agua voy a ir marcando la silueta por donde quiero ir rompiendo el papel. Para las que no lo sepáis, esto es un pincel que tiene un pequeño depósito de agua y va soltando agua por donde voy marcando. ¿Veis? Y por ahí voy a ir rompiendo el papel. Voy a adaptar la flor más o menos a la medida que tiene la tapadera. Bueno, ya tengo recortada la flor y ahora con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento por encima del papel con pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. Como veis es súper fácil. Vamos aplicando el pegamento muy suave encima del papel ¿Veis? Desde el centro hacia afuera. El pincel es muy importante que sea un pincel ancho y plano y vamos a ir decorando la tapadera. De la misma forma vamos a decorar la parte de abajo de la caja colocamos la flor y aplicamos el pegamento También es muy importante que el pincel vaya cargado de pegamento si pasamos el pincel seco podemos romper, bueno en este caso este papel no porque es muy resistente pero si lo hacemos con servilleta sí que se nos puede romper la servilleta si el pincel está muy seco así que tenéis que coger el pincel siempre cargadito de pegamento Vamos a ir poniendo unas mariposas entre las flores en los huecos y antes de cortar el papel sobrante vamos a dejar secar el decoupage Una vez seco el decoupage eliminaremos el papel sobrante Como decía ya se ha secado el decoupage y ahora con una lima de uñas vamos a eliminar suavemente lo que nos ha sobrado de papel como veis es muy fácil simplemente dando pequeños toques con la lima de uñas Con pintura a la tiza en color marrón y la técnica del pincel seco vamos a dar un toque de envejecido en la parte de abajo de la nata vamos a necesitar un pincel de cerdas duras y muy poquita pintura vamos a dar un toque vintage Aplicamos muy poquita pintura descargamos el pincel y la extendemos muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hacemos lo mismo en el surco de la tapa vamos a dar una sombra marrón Es importante que utilicemos un pincel de cerdas duras para hacer este efecto porque con un pincel de cerdas blandas no queda igual Con pintura acrílica dorada vamos a pintar el borde de la nata Para que el dorado quede muy intenso voy a aplicar dos capas de pintura Al final me animé con el dorado y le he dado también en la parte de abajo de la nata y también en la parte de arriba Ya para sellar el trabajo aplicaremos una capa de barniz Y una vez seco el barniz ya tenemos restaurada nuestra lata Espero que te haya gustado este trabajo y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo Recuerda que te dejo en la cajita de información del vídeo la lista de materiales y un cupón de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas Y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!